Amigos, adoro jugar en río. Me encantan las vistas. Tiene un clima espectacular. Y lo mejor de todo, la samba. Un, dos, cuatro, cinco, un, dos, siete, uno, un, dos, tres, uno, toro, tu, to, ta, ta. Ah, ah, entonces hoy es tu día de suerte, mi amigo. Conozco al mejor maestro de samba en todo río de Janeiro. ¡Samba, sambo! ¿Acaso te parece que necesito lecciones? Ah, mantén tu mente abierta, matador. ¿Nunca sabes lo que puedes aprender? Ustedes se olvidaron de la principal atracción de río. Su partido contra Palmentieri. Están en buena forma y debemos prepararnos bien. Y entonces, ¿por qué estamos en la playa, señor? Para un serio, serio, serio entrenamiento. Ah, ¿de verdad? Y era otro día perfecto en el paraíso. ¡Supas fritas! ¡Tachones sobre la cabeza! Escuchen bien, chicos. Palmentieri ataca en cantidad. Eso los vuelve muy peligrosos, pero vulnerables a muchos contraataques. Ah, entrenar sobre la arena mejorará nuestro ritmo. Exacto. El plan de ataque es simple. Defiendan bien, quiten el balón y envíen un pase directo a Tiger. Él usará el tornado torcido para atrapar al Palme descuidado. ¿Alguna duda? Sí. ¿Se supone que es Tiger, entrenador? ¿Quieren lecciones de arte? Conozco al mejor maestro en todo Río de Janeiro. ¡Todo tuyo, Tiger! ¡Gracias! ¡Pongamos a girar esto! Tiger no va a poder jugar contra el palme, pero si sigues presionando esa rodilla, podrías estar fuera por meses. Lo lamento, Tiger. No vamos a tomar ningún riesgo. Y eso significa... No. No más tornados torcidos. ¡Excelente, Lanky! Hola. ¿Quieres oír música de violín? ¡Conozco al mejor maestro de música en todo Río! Lo siento, amigo. No estoy interesado. ¿Qué es eso? Eso, mi amigo, es capoeira, el gran arte marcial brasileño. Y déjame adivinar. Supongo que conoces al mejor maestro en Río. Y entrena en la colina rociña. Tal vez puedas seguir siendo Twisting Tiger, amigo. Escuchen bien, chicos. Sí, sí. Más serio. Serio entrenamiento. De hecho, les daré el día libre. ¿Quién es usted, señor? Ayer ustedes entrenaron muy bien, así que les reservé... ¿Sí? ...todo el día... ¡Sí! ...un paseo en autobús para turistas. ¡Sí! Ay, no. Bienvenidos al autobús turístico de Río de Janeiro. Prepárense, amigos, para horas y horas de hechos y pasajes por demás interesantes. Lamentablemente, el aire acondicionado no sirve. Pero, si buscan bajo sus asientos, encontrarán una bolsa de regalo con cacahuates extrasalados. ¡Qué rico! Gracias. Este camino se continuó a finales de su cielo. Incluso un muy serio, serio, serio entrenamiento es mejor que esto. ¿Qué tienes, hermano? Creo haber hallado un modo de hacer el tornado torcido. Una forma para no lastimarme la rodilla, pero estoy encerrado aquí. No te preocupes, viejo. Le ganaremos al palme. No se trata del palme, Shakes. ¡Soy Twisting Tiger, viejo! Sin el tornado torcido, yo no soy... No soy nadie. Por eso, amigos, los invito a que... ¡Excelente trabajo, chicos! Por favor, jueguen así hoy y su pastricas tendrá graves problemas. En especial ahora que Twisting Tiger no jugará. Donaldo, nada de excesos de confianza. Su pastricas tiene muchas estrellas poderosas de su lado. Y su entrenador tiene un plan B. Llegó el momento del entrenamiento con la cabeza. Y si ven por la ventana de su izquierda, verán la majestuosa montaña Pan de Azúcar. ¡Cool! ¿Y podemos escalar a la cima? No, es parte del tour. Y también a la izquierda observarán el área de Lapa, famosa por sus buenas fiestas. Pero eso tampoco es parte del tour. Y acercándonos a la derecha está la famosa favela Rocinha. ¿En la colina, Rocinha? Aquí es. Es en donde van a poder enseñarme capoeira. Tienes que ayudarme a bajar de este autobús, Shakes. Está bien, lo haré. Hay grapas y papel a prueba de grapas. ¡Atención, por favor! Creo que es hora de decir lo que cada uno está pensando. Este tour en autobús... ¡Es espectacular! Deberíamos viajar así en todas las ciudades. ¿Ah? ¡Tranos a los guantes! ¡Esperdo! ¡Venido! ¡Oigan! Quiero que dejen tranquilo a Shakes. Tienes razón. Este paseo es muy... ...ilustrativo. ¡Venido! Hola. Y, ¿dónde está ese maestro de maestros? ¿Eres tú? Dame un minuto. ¿También eres el maestro de arte y el maestro de samba? Ritmo, visión, expresión. El capoeira incorpora todas estas cualidades. Además, la gente debe vivir de algo, ¿no? El primer paso para perfeccionar el capoeira es el ginga. ¿Estás seguro de que no es parte de tu clase de samba? El ginga es la base de todo el capoeira. Tú cambiarás de defensa a ataque en un instante. El truco es aguardar a que tu oponente haga el primer movimiento. Luego, cuando su defensa esté abajo... ¡Contraatacas! El jardín botánico es el lugar perfecto para pasar un cálido, cálido, cálido día como hoy. ¡Pero eso no es parte del tour! ¡Por favor, ya basta! ¡Estás arruinando nuestro río! La siguiente parada de nuestro tour es... ¡Tenemos que salir de este autobús! ¡Es nuestra oportunidad! Por favor, chicos. Es una falta de respeto para el entrenador si nos vamos de aquí. Y eso concluye la primera mitad del paseo. Durante las siguientes cuatro horas... ¡Sí! ¡Tenemos que bajarnos de este autobús! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Buen trabajo, mi amigo! ¡Sigue así! ¿Y cuándo me enseñarás el giro parado de manos? ¡Calmado, Triger! ¿Cuál es la prisa, mi amigo? No la hay, supongo. No es que no pueda jugar... ...pero podría ir a ver el juego... ...para apoyar a mis amigos. ¡No te preocupes, amigo! ¡Tengo los mejores asientos de todo Río de Janeiro! ¡Qué bien! ¿Qué? ¿Se preparan para enfrentar a Lanky? ¡Ya conocen nuestra estrategia! ¡Joao, debes enseñarme ese movimiento! ¡Ahora! Río de Janeiro... ...una tierra de surf, fútbol y zamba. Genuinamente es un lugar que se define por su vida en exteriores. Y de su lado derecho verán la famosa playa de Copacabana. ¡No puedo creerlo! Ahora, imagínense por un segundo a ustedes... ...en la bellísima arena blanca con el viento y el océano. Muy bien. ¿Estás viendo? Ahora, inténtalo tú. ¡Qué bien! ¡Fue un buen esfuerzo, amigo! Pero... ...creo que necesitas más entrenamiento. ¡Fue un buen esfuerzo! ¡Fue un buen esfuerzo! ¡Fue un buen esfuerzo! ¡Fue un buen esfuerzo! Oye, ¿qué tiene que ver esto con las lecciones de capoeira? Nada, pero muchas gracias por la ayuda. ¡Lo logré! Ya lo aprendí. Lo siento mucho, entrenador, pero ese tour era tan... ¡Aburrido! Oh, ya lo sé. Y yo estuve dentro durante tres horas. Por cierto, hay algo más, entrenador. No sabemos en dónde se encuentra Tiger. Por ahora, no se preocupen por Tiger. Tenemos el plan de juego. Tenemos a los jugadores. Vayamos por el resultado. ¡Tiger! No olvides, amigo. Para que funcione el giro, tienes que usar el ginga. Gracias. Ya aprendí lo que requiero. Pero ahora, quiero que hagas algo más. ¿Sí? ¡Llévate publicidad para tus amigos! ¡Bienvenidos al Palmentieri contra Superstricas en vivo desde el Estadio Ramba! Los maestros brasileños tienen un frente muy sólido. Y a Superstricas les falta el gran Twisting Tiger. Y con su estupendo volante fuera de acción, ¿Superstricas tendrá un plan B? Sí. Enviaré el balón al hombre más alto. Por desgracia para su entrenador, Edwin vio venir esa estrategia desde muy lejos. ¡Y era de esperarse! ¡Un estupendo gol de los hijos de la Zamba! ¡No está Twisting Tiger! ¡Fallan esos tiros largos! Los fans de Superstricas están esperando ver un plan C. De hecho, creo que el plan A acaba de llegar. ¡Excelente! ¿Qué puedo decirles? Río es la mejor ciudad, amigos. ¿En dónde estabas? Solo porque no estás jugando no significa que tus compañeros no te necesiten. Les podré dar mucho más que mi apoyo. Yo puedo ganar este juego. ¿Qué quieres decir? El Tornado Torcido volverá al campo, señor. Y Superstricas reemplaza a su primer jugador. Sale Linky y entra a Twisting Tiger. Oye, aguarda un segundo. Si Tiger es el plan A y se llevó a cabo el plan B, entonces el plan B es el plan y el plan A es… ¡Préstenme papel y pluma! Twisting Tiger tiene el balón. ¿Hará la diferencia? Bueno, creo que no podría haber más diferencia que eso. Muestra su característico movimiento, pero al revés. Eh, supongo que aún está en fase de prueba, Brenda. ¿Dónde está el ritmo, Tiger? Necesitamos contraatacar. Ah, ¿qué está pasando con Twisting Tiger? Se le está olvidando usar el Ginga. ¿El qué? Qué curioso que pregunten. ¡Wow! ¡Creo que Tiger está entregando todo lo que tiene! ¡Ah! ¡Pero se acabó la primera mitad! Sí. Ni siquiera hubo tiempo para que Tiger concluyera ese movimiento. Bien, acabaron los primeros 45. El plan A, plan B, plan A más plan B de su pastricas. Pero viendo que el plan A era el plan B, y A más A es doble A, entonces... ¿Tendrán dos dentro del mismo plan? ¡Ay! Necesito más papel, Brenda. Eso fue egoísta. No seguiste las instrucciones. Tú no eres así, Twisting Tiger. Había conseguido hacer de nuevo mi movimiento. Soy más yo de lo que he sido durante días. Pero un solo movimiento no te define, hermano. ¡Sí! Ah, entonces, ¿por qué mi nombre es Twisting Tiger? Oye, Tiger. Alguna vez alguien me dio un buen consejo y lo tomé. Mantén siempre la mente abierta. Uno nunca sabe lo que podría aprender. Tienen mucha razón. Por supuesto que sí. Supongo que estaba tan presionado por recordar mi identidad, que acabé perdiéndola. Y no son los únicos a los que debí escuchar. ¡Ya inició el segundo tiempo! ¡Y sorpresa, sorpresa! ¡Palmentieri ya está atacando! Sí, pero la pregunta que deben hacerse todos es, como el plan B era el plan A, el plan C entonces es el plan B. Así que Supastricas tiene un plan C que bien podría ser el plan B. Es una pregunta que estoy muy segura que nadie más que tú se ha hecho. Don Aldo tiene el balón. ¡Pero Tiger está esperándolo! ¡Espera que tu oponente haga el primer movimiento! Y cuando baje su defensa... ¡Tú contraatacas! ¡Primero el famoso tornado al revés! ¡Ahora la tacleada giratoria! ¡¿Qué sigue?! ¡Un 2 por 1 especial! ¡Giró de la defensa al ataque en un instante! ¡Está poniendo de cabeza todo el mundo del palme! ¡Ah! 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 ¡Twisting Tiger es todo un fenómeno de la naturaleza! ¡Sí! ¡Cuando un jugador tiene tal forma es el plan A, B, C y D! ¡Ah, qué bien! ¡Sí! ¡Sí! ¡Claro que puedo darte mi autógrafo! ¡Es 0-2-4-5-5-5-5-8-2-4-1-2-1-2-2! Esto supera al Guía de Turistas, ¿no, entrenador? ¡Ah! No puedo estar más de acuerdo. ¿Un tornado torcido totalmente al revés? ¿Cómo fue que se te ocurrió eso? Un maestro de capoeira me enseñó la técnica. ¿Qué? Ese movimiento fue de otro nivel. Sí, ya lo sé. Quisiera aprender todo lo que pueda de ese magnífico maestro. Vaya, vaya, vaya. Hoy puede ser su día de suerte. Día de partido. Y en Strikaland, el juego va en un solo sentido. Sí, Brenda. Tan solo pasaron 30 minutos y su pastricas ya tiene el control del partido. Oye, Shakes. Excelente gol para ser el goleador número dos. Sí, supongo que sí fue muy bueno comparado con tu toque predecible. ¡Se acabó! ¡Quien anota más goles hoy! ¿Ganas? ¡Oye! ¡No te vayas! Es el minuto 86. El Matador y Shakes aún tienen trupos bajo la manga. Lo siento, viejo. Pero es hora de acabar con esto. Y ahí lo tienen. ¡El movimiento clásico de Shakes! ¡El supernudo! ¡Sí! ¿No quisiera ser el siguiente oponente de su pastricas? Sí, Técnicali debe estar temblando en este momento. ¡Ja! Eso es lo que ustedes piensan. ¿Qué es pensar? Algo en lo que soy bastante bueno. Y... Algo que estoy enseñándote a hacer, Paco. ¡Supas Tricas! El Determinador. ¿Y? ¿Cómo va la fase 1, Paco? ¿Qué es, Paco? Pues eres tú... Posicionando aparato para la comprensión del oponente. Entiendo. ¿Qué es posicionando aparato para la comprensión del oponente? Tienes horas de videos del Matador y de Shakes almacenados en tu disco duro. Puedes analizar cada gesto, predecir cada movimiento y entregarle una victoria tecnical. ¡Tony! ¿Estás ahí adentro? Gracias. Se vuelven tan sensibles cuando me salgo de las reglas. ¿Sí? Oye, Tony. Jugaremos contra Supas Tricas en una semana y nos preguntábamos si querrías, bueno, ¿practicar? Creo que Benedict B. Bradley está un poco preocupado con poder enfrentar a Shakes y al Matador. ¿Qué es practicar? Ahora no, Paco. Oigan, ¿quién es él? Ah, su nuevo compañero. Un talentoso guardameta. Paco, ¿eh? ¿Cuál es su nombre completo? Ah, Paco montó ya la pacoya porque salió de la olla, pero no tengo tiempo para esto. Ya, vayan a comprarme un poco de tenme acá. Necesito conseguir la nueva tarjeta de la Superliga. Te tengo a ti, a Benedict B. Bradley, Tadius Tarrento III y... ¡10 tarjetas mías! ¡Qué buena suerte, ¿no? ¡Ay, por favor! ¿Más tarjetas de John J. Johnson Jr.? ¡Qué tramposo! ¡Hay como cinco de él en cada paquete! ¡Buey gol! Muy bien, chicos. Técnica y este fin de semana. Oiga, entrenador, ¿nos necesita a todos en la práctica de hoy? Ellos dos anotarán los goles de todos modos. El que estén en buena forma no significa que el resto pueda holgazanear. ¿Blo? ¿Norcho? Este fin de semana no te salvará el tiro de la suerte del último minuto, Shakes. Si en verdad quieres anotar tantos goles como yo, podría enseñarte a hacer el supernudo. No necesito aprender a hacer tu tonto movimiento imparable espectacular. Tengo movimientos propios. Ya basta, ya basta ustedes dos. No me importa la competencia sana, chicos. Pero no intenten llevar esto a otro nivel. ¿Qué? 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 ¡Te ganaré, viejo! ¡Namás vas a ganarme! No puedo creer lo que están haciendo, hermanos. ¡Ay, Virgo, Virgo! ¿Mi cochin? ¿Pasador 86? ¡Muy bien, Bloch! ¡Pero no tan bien como Riano! ¡89! ¡Eso es todo! ¡Mi turno! ¡El Matador! ¡Ataque 94! ¡Cabum! ¿Sí oíste eso, Shakes? ¡Mi tarjeta de la Superliga tiene un registro de ataques! ¡Shakes, Ataque 95! ¿Qué? ¡Ah, ¿cómo es posible esto? ¡Ahem! ¡El Supernudo! El hecho de que Tony no quiera practicar no significa que nosotros no... ¡Sí! Así que entraremos al campo... ¡Sí! ...y sin importar nada, vamos a estar listos para supa estricas. ¡Sí! ¿Ah? Muy bien, Paco. Pongámonos a trabajar. ¿Tony está haciendo una práctica privada? ¿Con Paco? Todo listo, Paco. Un ojo sintético e innovador con la mejor tecnología. ¿Y qué te parece la vista? ¿Qué es la vista? Cierra la boca mientras trabajo en la siguiente fase. ¿Qué es callarse? ¡Ah! John J. Johnson Jr. Ataque 35. Oye, ¿dónde está la tarjeta de Shakes? ¡Argol! ¡Argol! Un punto. ¡Un punto! Y todo ha sido culpa de ese miserable Supernudo. ¡Argol! ¡Argol! Hola, Tony. Muy bien, Paco. Es hora de probar la fase final de mi plan. ¡Sí! ¡El campo magnético logró ser estable! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Una de las bobas tarjetas de John J. Johnson! ¡Ese tonto jugador ha estado espiándonos! ¡Hola, Paco! Identificando objetivo. Objetivo, James. ¡Sí! ¡Sí funciona! ¿Qué funciona? ¡Ya cállate! ¡Estás arruinando mi momento! ¡Paparapato! ¡Ponny, eres un genio! ¡Paparapá! ¡Venceré a Supastricas y ganaré la Super League! ¡Práctica para el equipo! ¡No solo para Paco! ¡Práctica para el equipo! ¡No solo para Paco! ¿Qué es lo que están haciendo aquí, gritando? Ya nos hartamos de que le des a Paco un trato preferencial, Tony. ¡Práctica para el equipo! ¡Ingenuos! ¡Paco es un... ¿Paco es un qué? Paco está... Está muy enfermo. De un resfriado. Se puso gris. Y no está moviéndose. Entonces... Tony... ¿Eso significa que alinearé? Es lo que Paco habría querido. De hecho, tú deberías usar sus guantes de la suerte. Ahora, salgan a jugar y ganen... ¡El juego por Paco! ¡Hay que jugar a Paco! No tan rápido, John J. Johnson Jr. Encontré esto en el campo la noche anterior. ¿Qué estabas haciendo allí? ¿Qué fue lo que viste? ¿No viste nada? ¿Entendido? ¿Una tarjeta de shakes? ¡Guau! Esas sí son súper raras. ¿Estás negando que tú la dejaste allí? Sé que te gustan estas tarjetas. Pero no es mía, Tony. Jamás perdería una tarjeta de la Superliga. Y... ¿Me la regalas? Sí, tenla. No importa. ¡Atención! ¡Que nadie se mueva! ¿Ah? Es oficial. La tarjeta de shakes está desaparecida. ¡Margol! 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 No me vean a mí. Lo único que colecciono son discos, chicos. Y creo que no necesito la tarjeta de shakes. Lo siento. Fui yo. Es que vine aquí anoche a practicar y... pudo haberseme caído en la cancha. ¿Y qué estabas practicando? ¡El Supernudo no shakes! ¿Ah, no? ¿Y por qué te llevaste mi tarjeta? El hecho de verte me llena con la furia que requiero para mantenerme motivado. ¡Vamos, loco! La tarjeta podría estar en la cancha. Oye, ¿en dónde encontraste esa tarjeta? ¿Tony me la regaló? Odio ser el agua a fiestas, pero esa tarjeta es nuestra. ¿Pueden demostrarlo? ¡Ah, no! ¡Bárgol, bárgol! Les diré algo. La cambiaré por una tarjeta de Paco. ¿Una tarjeta de quién? ¡De Paco, el nuevo arquero! ¿Y qué facciones tiene? Pues él... No tengo idea. Se la pasa todo el tiempo en el laboratorio de Tony. ¡Qué afortunado! ¿Por qué no mejor nos cambias la tarjeta de Shakes por... 20 tarjetas de John J. Johnson Jr.? ¡Qué tonto! ¡Qué ingenuos! Muy bien. ¿Estás listo para neutralizar a Shakes y el matador? Sí. ¿En serio? Sí. Estoy listo. ¿No vas a preguntar nada? No. Estoy bien. Ahora contemplen el poder de la maravillosa Operación Paco, señores. ¡Empezó! Buen comienzo de los Hombres de Amarillo. Pero Gluck acabó con el peligro. ¡Oh, llegó el contraataque de Supas Tricas! ¿Puedes hacerlo, Benedict? Tony está confiando en ti. Paco también confía en ti. ¡Ese entire cruza el balón! ¡Ahí está Shakes! Objetivo, Shakes. Determinando un movimiento. Movimientos conocidos. Patada escorpión. Supernudo. Patada de bicicleta. Movimiento identificado. Patada de bicicleta. El tiro de Shakes fue detenido por Benedict B. Bradley. Lo atrapé con mis guantes de la suerte. Vaya. Eso va a ser mucho más difícil de lo que creí. Sí. Sigue convenciéndote de eso, Shakes. Yo seré quien anote los goles. ¡Suscríbete al canal! Supongo que llegó la hora de anudar el balón y anotar un gol matador. No necesito tus movimientos, Shakes. Ni tus palabras. No puedo creerlo. Benedict B. Bradley ha detenido el Supernudo. Jugamos en contra. Tus compañeros fallaron. En especial, Shakes. Me queda una sola cosa por hacer. ¿El Supernudo? No. El... Nudo... Super. Dispara. Pero Bradley no leyó bien este. Se quedó congelado. Oh, muy cerca. Shakes controla el rebote. Pero sonó el silbatazo de medio tiempo. Sí. Bien. Excelente. Así se hace. Bien por ti. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¡Desactivate! ¡Desactivate! Amigos, ¿no vieron eso? ¿Vieron los guantes de Bradley? Creo... Creo que los vi moverse solos. ¿Lo dices en serio? ¿De qué estás hablando? Se movieron. O tal vez inventas excusas porque no puedes anotar. Ninguno anotó. Eso es un tema aparte. ¡Bargol, bargol, bargol! Sí, deben actualizar y elevar la tarjeta de Bradley de la Superliga. Ese loco debería tener un número más alto. No entiendo por qué Tony Byrne contrataría a un nuevo arquero. ¿Qué nuevo arquero? Sí, un sujeto llamado Paco. Pues, no podría ser bueno si ni siquiera apareció en el campo. Parece que todo el tiempo está con Tony. Hola. Paco, ¿estás aquí? ¿Qué es aquí? Ah, ¿en este cuarto? Mi centro de información se localiza aquí. Paco. ¿Sí? ¿Eres una computadora? Mi designación es posicionando aparato para la comprensión del oponente. ¡Eso es! ¿Qué es eso? Eso es como película de superhéroes. Oye, ¿me estás diciendo que Bradley es controlado por sus guantes? Algo así. Todo se conecta a una supercomputadora que predice nuestros movimientos. ¿Y por qué la computadora no predijo mi nudo super? Bradley se quedó sin moverse. Eso es porque ese no es tu movimiento. No es el supernudo. Es el nudo super. Totalmente diferente. Piénsalo. Paco me predijo a mí y a mis movimientos. A ti, con tus movimientos. Pero no pudo predecir al matador haciendo tus movimientos. ¡Exacto! Entonces la solución es simple. Shakes le enseña al matador el supernudo. No voy a hacerlo. Por favor, hazlo por el equipo. ¿Por los fans? ¿Por el premio? ¿Por el premio? La única oportunidad de vencer a Shakes. El segundo tiempo ya empezó y Superstricka se empieza a atacar. Shakes se dispone a disparar, pero Bradley ha detenido todo lo que le han lanzado hoy. ¿Toda tuya, viejo? No, pero mejor dicho, con pase. El matador se acerca a la portería y... Identificando objetivo. Objetivo, el matador. Movimientos, arco iris, el toro, patada de taco. Movimiento, no he encontrado. Movimiento, no he encontrado. Predice esto. ¿Lo hice? ¡Lo logré! Claro que lo logré. ¡Excelente, viejo! Hoy eres el verdadero campeón. De hecho, creo que fue un empate. A veces el gol es del pasador. ¡Así se hace! ¡Así se hace! Toda esa fortuna desperdiciada en una máquina perfectamente fallida. Objetivo, Tony Bear. Movimientos, inventar, falla, decisiones impulsivas. ¡Voy a convertirte en una aspiradora doméstica! ¡Eres un armatoste con tuercas! ¡Acción es a tomar! ¡Defensa propia! ¡Pasa! ¡Espera! ¡Col Joe! ¿Es cierto que tú planeas cortarte el afro para la temporada de la Superliga? Ah, si fuera a hacerlo, ¿dónde quedaría mi cepillo de la suerte? ¡Matador, matador, por aquí! ¿Es cierto que fundiste el trofeo de la Superliga para hacerle una estatua de oro de tu imagen? ¡No es cierto! Pero me tentaron. ¡Nortial! ¡Nuestras fuentes dicen que te unirás a Hydra en esta temporada! ¡Ja! ¡No me digas! Tus fuentes se han de haber salado con agua de mar. ¡Tancing Rasta! ¿Qué dices de los informes de que Duma se unió a los Invisibles Unidos como capitán? ¡Ja! Ese es el rumor más falso de todos. ¡Sí! Ni siquiera los Unidos estarían tan locos como para permitirlo. Parece que la prensa sufrió la temporada baja. ¡Sí! No tenía nada que cubrir e inventaron esos cuentos e historias fantásticas. ¡Darko! ¡Claro como el agua, amigo! Pues ya no tendrán que esperar más. La Superliga está por volver al campo. ¿Cómo la pasaron en sus vacaciones? Trabajé en un nuevo álbum. Yo me la pasé jugando soccer. ¿Cómo la pasaron en sus vacaciones? ¡En el sofá! ¡Oh! Ustedes no van a creer lo que hice. ¡Me la pasé increíble! ¿Sorre algo? Ah, sí. Todo eso suena bastante bien. Pero nada más emocionante que lo mío. Un paseo guiado a los castillos de Bavaria. ¡Oh! He aprendido tantas cosas interesantísimas. ¿Y sabían que el rey Ludwig II tenía una pata de palo? No lo confundan con Ludwig IV, el del brazo de palo. También conocí al rey Hunter IX, que tenía rodillas de papel maché. Por favor, olviden las vacaciones, muchachos. Sí, Klaus. Ajá. Ganar el título de la Superliga es una cosa, pero mantenerlo va a ser mucho, mucho más difícil. Prepárense para un intenso entrenamiento de pretemporada. ¡Aquí está! ¿Tienen alguna pregunta? Sí, entrenador. ¿Es cierto que les lanza zapatos y se molesta? ¡Ah! Esto es ridículo. No estaremos listos para la temporada con ellos distrayéndonos. Tal vez necesitamos irnos. Haremos el resto de la temporada afuera. Tendríamos que estar completamente aislados. Solo quiero que tenga mucho estilo. Creo que conozco el lugar exacto. ¿Y cuál es su nombre? Oigan, amigos, es un alivio estar lejos de los medios. Sí, no más cámaras las 24 horas del día. ¿De qué estás hablando, viejo? ¿Estás seguro que es el lugar dan sin rasta? Créame, entrenador. Las instalaciones son sublimes. Dos canchas perfectas. Y lo más importante... Privacidad total. Es el centro de entrenamiento perfecto para nosotros. Tengo buenas noticias, chicos. Me costó trabajo, pero logré comprar la guía ambiental oficial de la isla en la que estamos. Amigos, otra vez, Klaus. ¿Sabían que la isla es hogar de 500 especies de animales y plantas? Oigan, ahí va un gran cuándo moteado. La isla tiene una inmensa diversidad de animales y plantas... Y toda la pista será para bailar. La isla tiene una liga y fascinante propia de... Bienvenidos. Otra vez bienvenidos. ¿Qué? ¿Los Superstricas? Los Invencibles Unidos. ¿Qué están haciendo aquí? Déjame adivinar. El campamento perfecto para la pretemporada. Dos campamentos perfectos. Tenemos campos de fútbol en lados opuestos de la isla. No pensé que fuera a haber un problema. Obviamente, no sigues la Superliga. Específicamente, reservé esta isla para tener privacidad. Uno de los dos tendrá que irse. Pero, ¿cómo decidiremos quién? Se me ocurrió una idea. ¿Por qué no lo decidimos jugando? ¿Duma? No todos los rumores de la temporada eran inventados. ¿Lo dejaste volver a entrar? La última vez que vi a Duma jugar, lo expulsaron y se comió la tarjeta roja. Tal vez Duma es un poco rudo en esas situaciones, pero es fuerte e implacable. El Capitán Perfecto. Tenemos una definición diferente del Capitán Perfecto, Vince. Bienvenido a la Superliga, hermano. Me da mucho gusto volver. Entonces, ¿qué dices, Dancing Rasta? Los ganas, te quedas. Pierdes, te retiras a casa llorando. Pero, ¿en qué cancha vamos a jugar? Sí, ¿quién tendrá la ventaja de la cancha? ¡No! Chicos, tenemos todo el lugar para nosotros. ¿Por qué no jugamos a lo largo de toda la isla? Trato hecho. Sabía que no cederías frente al otro equipo, pero, ¿a lo largo de toda la isla? ¿Qué estabas pensando? No hicimos un viaje tan largo para que jugaran en el campo abierto de la isla. Se requiere condición, estrategia y trabajo en equipo. Lo que necesitamos ejercitar para la temporada. Y, si ganamos, tendremos ventaja mental sobre los UPAs Tricas antes que siquiera empiece la temporada, entrenador. Si trabajamos en equipo y jugamos bien, seremos imbatibles. Además, tengo un plan que nos garantizará la victoria, entrenador. Y, si me siguen por aquí, verán la histórica plaza de la isla. El pozo histórico. El histórico taller de herrería de la isla. Un histórico ladrillo. ¿Sabían que... ¡Laus! Amigo, ya córtale a la lengua, ¿sí? Bien. ¿Sabían que desde el principio no estaba interesado en contarles los hechos interesantes? Rasta. Duma. Vamos a empezar entonces, ¿quieren? Nosotros anotaremos en el norte y ustedes en el sur. Ah... ¿Y cómo sabremos qué punto es qué punto? Bueno, ¿sabían que hay una flor única en la isla que...? No te preocupes, Dancing Rasta. Un verdadero capitán está preparado para todo. ¿Qué pasa si está preparado para que lo sea? ¿Qué pasa si está preparado para que lo sea? ¿Qué pasa si pueda preparar? ¿Quién sí? ¿Quién sí? ¿Quién sí? Si... No te preocupes... ¿Quién sí? ¿Quién sí? ¿Quién sí? ¿Golf? ¿Por qué no? Ya saben las reglas, caballeros. ¿Cuáles son las reglas? Que no hay reglas. Pero tengo un par de consejos para ustedes, Rasta. No pierdan de vista el balón. ¡Klaus! ¡Córtale el paso en el pozo! ¡United! ¡Cierren el paso! Es muy tumultuoso. Tenemos que salir de la plaza. ¡Oye, matador! ¡Tú vas a correr! Comprendido, capitán. ¡Cool Joe! ¡Sigue adelante! ¡Claro que sí, hermano! ¡Shakes! ¡Al callejón! ¡Hecho, Rasta! ¡Ahora! ¡Gran jugada, capitán! ¡Aún no es tiempo de felicitar, hermano! ¡Aún hay un partido que ganar! ¡Ah! ¡Por aquí no! ¡Parece que era un callejón sin salida, super ingenuos! ¿Ustedes no van a decirse una sola palabra? ¡Cualquier cosa sirve! ¡Va a ser un largo día! ¡Vaya! Estoy acostumbrado a burlar en espacios muy pequeños, pero nunca nada como esto. Sí, este es un partido completamente diferente. Así que hay que pensar diferente. ¡Usar los alrededores! ¡Córtenle el paso! ¡Ahí va el balón, Shakes! ¡Se acabó tu suerte, Shakes! ¡Shakes! ¡Qué gusto verte en la cima de todo! ¡El riesgo no podría ser mayor! ¡Pégale, por favor! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos ya! ¡Vamos! ¡Ese maestro no tiene que ser nuestro! ¡Buen pase! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡A veces un capitán tiene que hacer todo solo! ¡Muy bien, chicos! ¡Ya casi llegamos! ¡Esto quema! ¿Qué tal eso para aprovechar los alrededores, Dancing Rasta? ¡Ríndete, Escarra! ¡No corres más rápido que yo! ¡No te necesito! ¡Te veré en el sur, perdedor! ¡127! ¡128! ¡120! ¡130! ¡130! ¡131! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, no, no! ¡Ánimo, chicos! ¡Ya casi llegamos! ¿Qué están haciendo aquí, chicos? Han caído justo en mi trampa. ¿Vale? Rasta, rasta, rasta. Un buen capitán siempre planea por adelantado. ¡La brújula! ¡Así es! ¡La arreglamos nosotros! ¡Invertimos el norte con el sur! ¡Y trajeron el balón directamente a su portería! ¡Jaque! Muy astuto, Duma. Pero olvidaste tu propio consejo. ¿En serio? ¿Y cuál consejo sería ese? Nunca pierdas de vista el balón. ¿Ah? ¿En dónde está? No necesito una brújula para saber dónde está el norte. ¡Sí! ¡Va en dirección a su portería! ¡Esta isla es nuestra! ¡Ah! ¡Ah! ¡Jaque mate! ¿Squash? Trato hecho. ¡Qué gran capitán eres, Duma! ¡Sí! ¡Diríjelos a su hogar! ¡Oigan! ¿Ustedes sabían que esta isla es... ...donde pateamos sus traseros? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Ni siquiera van a despedirse o qué? ¡Por favor, despídase, señores! ¡Fácil! ¡Nos vemos! ¿Ven? ¡Sólo lo hacen para sacarme de quicio! ¿No es cierto? ¡Bien Rastad! ¡Enfrentar a los Invencibles ha estimulado a los chicos! ¡Pero aún no se espera una larga temporada! ¡Bien Rastad! ¡Bien! Sí, el verdadero reto apenas empieza, entrenador. Duma, ¿qué se siente ser de nuevo el capitán de los Invencibles Unidos? Sin comentarios. ¿Y dónde estuvieron en los últimos días? Sin comentarios. ¿No estás negando que estuvieron en un laboratorio experimental? Sin comentarios. O que tenían pies robóticos quirúrgicamente unidos a sus tobillos. ¿En serio quieren saber dónde estuvimos? Estuvimos jugando un torneo de soccer a campo abierto contra los Zupastricas en una isla, ¿sí? Ay, no me digas. ¿Esperan que creamos eso? ¿Tienen que comprarnos este discurso mentiroso? ¿En serio nos creen tan ingenuos?